La última Navidad nos quedamos sin vernos. Mamá, sorpresa. Has venido. Doble sorpresa, mamá. Sin achuchones. Ay, qué guapo, mi nieto, qué guapo. Y el pelo, ay, qué pelo. Guapo, guapo, guapo. Y sin los chistes de tu cuñado. Y dice, derribarán el edificio contiguo. ¿Conmigo? ¿Conmigo? Cuéntate otro. Venga. Vale. Se abre el telón. Así que esta Navidad te mereces vivirla el doble. Y aquí llega el jamón. Sí, sí, el doble. Con un jamón excepcional como legado ibérico el pozo, rico en umami natural, la esencia del gusto. Entra en la web y gana un jamón cada día para que disfrutes de la Navidad por partida doble. ¡Vamos! ¡Vamos!